¿Qué onda amigos? En esta ocasión nos encontramos en una localidad llamada UrbanFood. Pero antes que nada, ¿dónde se encuentra UrbanFood? UrbanFood se encuentra enfrente de la Alameda, entre Colón y Sur 10. Este lugar abre sus puertas desde 10 de la mañana a 2 de la tarde en horario de desayunos. Si quieres encontrar un lugar más para comer y más para pasártela bien, te recomendamos que vengas de 2 a 10 de inmediato de la tarde, ya que podrás encontrar lugares como La Barra, Lapa Lapa de Marty y Cake Gourmet. Pero bueno, sin más que decir, sin nada más que hablar, ¡empecemos! ¡Gracias! Bueno, nos encontramos en el primer establecimiento, nos encontramos en La Barra Y en esta ocasión estamos con Ariza Y bueno, cuéntanos cuáles son las especialidades y qué es lo que más te piden en este establecimiento Mira, lo que más nosotros vendemos son las michelas de la casa La verdad es que son una delicia O sea, es el secreto de la casa, la salsita de la casa es de que le da el toquecito Y es obviamente la cerveza artesanal, que es muy muy rica Tenemos más de 20 cervezas artesanales, todas hechas aquí en Orizaba También tenemos lo que son cócteles como un mojito, mojito cubano, mojito de fresa, mojito blue La verdad es que se venden muchísimas cosas Pero nuestro hit, nuestro hit creo que es la michelada de la casa Es como la estrella, es como el boom de aquí de Urban Food Park Bueno, pues ya lo saben si quieren venir a La Barra Prueben las micheladas, es su especialidad de la casa Y bueno, vamos con el siguiente ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora nos encontramos en la zona Candy Play Como lo podamos observar es un lugar más que nada de botanas Y para comer y para convivir un poquito más con los niños Aquí tú puedes rentar el lugar por media hora, una hora para poder jugar con arcades También puedes jugar con juegos de mesa Puedes jugar también con otro tipo de juegos bastante interesantes Y todo esto simplemente rentándolos, no necesitas comprarlos O si no mal recuerdo, también puedes comprar todo tipo de botanas Y bebidas un poquito menos alcohólicas, por así decirlo O más bien para niños Realmente el lugar está muy bonito, está muy colorido Y bueno, vamos a pasar con el siguiente ¡Gracias! 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 Gracias a los eventos que hay A partir de las 5 de la tarde Ya nos veían lo suficientemente bien Pero bueno ¡Nos despedimos! Y nos vemos en un siguiente video Bye BYE